Yo soy un soldado, yo soy un soldado, vivo poli para mi familia, vivo para mantener el fruto de San Cristina, por mi nadie va a cantar hasta las de Colón, y si me caigo mis amigos, yo soy un soldado, pero los que me cubro, mi amigo, 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 si no siguen, ¡Gracias! 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 ¡Los hermanos tienen dos manos! ¡Mira la pierna roja! ¡Lo hicimos! ¡Gracias! ¡Mira la pierna! ¡Mira la pierna! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Colón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡9 đến esta pelea! ¡Hasta bae, bandits fallenχuster!